Y bajo sus alas tú confiarás Aunque estemos en la sombra de la muerte El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno Su verdad será vuestro resguardo y escudo Resguárdanos de esta noche de terror, oh Rey del Universo No mire la muerte que nos acerca ¿Por qué todos tienen miedo? ¿Por qué es esta noche diferente de las demás? ¿Por qué? Esta noche el Señor, nuestro Dios, nos liberará de la esclavitud de Egipto No tendrás miedo del terror en la noche ¡Cábrense allí! Los soldados del faraón O peor No por la flecha que vuela por el día Titia Por temor a tu Dios me dejaron partir Puede entrar una extraña No hay extraños entre los que buscan la piedad de Dios Mis cargadores Todos los que ancien la libertad pueden entrar ¡No! ¡No! Las tinieblas de la muerte nos pasarán de largo esta noche Y mañana la luz de la libertad brillará sobre nosotros al salir de Egipto Yo iré contigo, Moisés ¿Una princesa de Egipto? De la casa del faraón Cree en los dioses de Egipto Es adoradora de ídolos Esta mujer me sacó del Nilo Me puso en el camino del conocimiento Mered Trae una silla a la mesa para la hija del faraón Hay una gran luz que irradia de tu cara, Moisés Tal vez algún día llegue a entenderla Es el mensajero de Dios, princesa ¡No! 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 Si no está prohibido mirar los vestigios de la peste Pues vean Porque aquí está No mire, Seleazán Cierra la puerta, Josué Y deja que pase la muerte Y por la peste que entró en las tinieblas ¿Pasará, Moisés? ¿Seguro que pasará? Es la promesa de Dios, Elisheba ¡No! ¡No! Bendito seas, oh Dios, nuestro Señor Que nos has dado el pan de la tierra ¡Mira! ¡Es entrando por la puerta! ¡Ecapa las trajaduras! ¡Corran! ¡Sálvense! ¡Corran! No pasará nada malo Ni se acercarán las plagas Un millar caerá a vuestro lado ¿Por qué comemos pan sin levadura y hierbas amargas, tío? Las hierbas Las hierbas nos recuerdan la amargura de nuestro cautiverio, Eleazar Pero no se acercará a vosotros Este es el pan del arrebato Para que se recuerde esta noche De generación en generación ¡No! ¡Por sí! ¡Sorten en alto al bebé! ¡Sorten en alto! Es mi pueblo Toda es gente de Dios ¡No! 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 La muerte nos está rodeando Pero perdona a aquellos que han creído en el Señor Siempre recuerda, Eleazar Él perdonó a tu casa ¡No! 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 Los capitanes de Egipto le temen a una niebla nocturna Se oye la muerte por doquiera ¡Miren! ¡Una maldición diabólica! ¡Miren! ¡Miren! He estado en batallas por treinta años, faraón Pero hasta ahora conocí el temor Aide Diles que reúnan a sus hombres Cuando empiece a amanecer, atacaremos Ningún hebreo primogénito vivirá Deje ir a los hebreos grandioso O todos seremos hombres muertos Era tu hijo Mi primogénito No hay cura mágica Ni conjuro que sirva Es el primogénito del faraón No hay nada que hacer ante esta... Peste Padre mío Dijo mío Tu maldición cayó en él ¿Quién dijo eso? Moisés No dejé ir a su gente Porque tu lengua de serpiente Endureció mi corazón Solo lo hiciste para tener a Moisés aquí No te importó mi trono Ni mi hijo Le pedí a Moisés por su vida La sombra de la muerte está en su rostro No No morirá Capitán Toma mi carro más rápido Trae a Moisés aquí Lo traeré mi faraón Es mi único hijo Es mi único hijo Has triunfado Moisés El pie de un esclavo Está en el cuello de Egipto Te sacaron del Nilo Para que fueras mi maldición Tu sombra siempre estuvo Entre yo y mi padre Entre yo y mi fama Entre yo y mi reina Y ahora tu sombra está llenando todo con muerte Sal de nuestra vida Tú y tu pueblo Son libres ya No es por tu palabra Ni por mi mano Que estemos libres Faraón El poder de Dios nos liberó Cállate ya Llévate a tu pueblo Tu ganado Tu dios Y tu peste Llévate lo que quieras de Egipto Pero vete ya Oh mi Dios Con mano fuerte Nos habéis sacado De la amarga esclavitud Mañana Nos iremos como una nación libre Donde cada hombre Cosechará lo que ha sembrado Y no se arrodillará Y no se arrodillará Más que para orar Nos iremos con nuestros jóvenes Y viejos Con nuestros hijos Y nuestras hijas Con los rebaños Y las manadas Nos iremos Porque sé que el Señor es grande Y nuestro Señor está por sobre Todos los dioses Se ha ido Llévate lo que ha cerca S�nú Con los rebaños No se arrodillará Zohar, gran señor de esta tierra, yo que he negado a los dioses de Egipto, me inclino ante ti ahora, te muestra que tienes poder sobre el dios de Moisés, y devuelve la vida que le ha quitado a mi hijo, y a su alma por el lago de la muerte, hacia el lugar de los vivos, y te erigiré un templo más imponente que las pirámides, óyeme gran señor de la oscuridad. ¡Levántate Israel! ¡Es el amanecer de la libertad! Y se realizó, después de la horrible noche de terror, llegó un día nunca antes visto en el mundo, de oriente a poniente, de norte a sur, venían con todo lo que tenían, guiando a su lado.